hola qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más conmigo de nuevo la ugi está por ahí así que vamos a ver este vídeo que se titula comparación económica de colombia chile y perú cuál tiene mayor potencial de desarrollo wow eso es muy interesante de debatir a tu chave a pedido de muchos seguidores hoy haremos una comparación económica entre colombia perú y chile algo que resulta muy interesante pues los tres tienen economías muy similares y hoy conocerás las fortalezas y debilidades de cada una definitivamente cuando hablamos de economía es inevitable hablar de población pues esta es la base desde la que se realiza todo análisis y de estos tres chile es quien cuenta con menor población con 19,2 millones de habitantes según las más recientes mediciones seguido de perú con 33,1 millones y colombia con más de 50 millones 500 mil habitantes yo me sorprendo porque dice 19 mil 200 millones de habitantes y después dice que perú tiene 32 millones y yo digo wow cuánta gente pero después veo a colombia y digo no pero le pasaron a mí ya ustedes con tanta gente la diferencia de colombia con respecto a chile y perú es abrumadora y en el caso de chile lo supera por más de 30 millones de habitantes esto hace que colombia sea el segundo país más poblado de hispanoamérica similar a toda la población que habita en centroamérica o en comparación a casi 17 veces toda la población de uruguay pero que tan alto el desarrollo de cada país veamos sus índices de desarrollo humano chile tiene 0,851 puntos en la categoría de muy alto lo sigue perú con 0,777 y colombia con 0,752 puntos en la categoría de alto si prestaste atención te diste cuenta que aquí el caso es totalmente opuesto pues es chile quien lidera esta lista con 0,851 puntos pero no sólo es el índice de desarrollo humano más alto de los tres sino también el más alto de latinoamérica en comparación el desarrollo de chile similar al de catar y superior a países como turquía o la propia rusia con un destacado avance en educación y salud así como en políticas para reducir la desigualdad producto interno bruto conozcamos el tamaño de cada economía para empezar me gustaría explicarte qué es el pib significa producto interno bruto y esta es la suma de todos los bienes y los servicios que se producen en los países durante un año y se calcula su valor en dólares en el mercado teniendo cuenta esto debes saber que el pib puede variar mucho dependiendo de los costos dentro de cada país pero aún así es uno de los mejores indicadores que existen para medir el tamaño de una economía y su desarrollo quien lidera esta categoría nuevamente es chile con más de 332 mil millones de dólares anualmente bárbaro sido por tener una economía muy estable y diversificada y con importantes sectores como la minería de cobre en la agricultura y la pesca seguido muy de cerca por colombia con 323 mil millones de dólares anualmente y se proyecta que supere a chile en los próximos años debido a su crecimiento acelerado basado en la producción agrícola minera extracción de petróleo y manufacturera así como un importante progreso en la industria tecnológica por último tenemos a perú que produce cerca de 235 mil millones de dólares anualmente pero con un gran sector minero y de agricultura PIB per cápita al analizar el producto interno bruto en proporción a la población nos damos cuenta que el desarrollo de chile es mucho más grande de lo que pensamos produciendo cerca de 17 mil 300 dólares al año por habitante seguido por perú con 7 mil 100 dólares por habitante y por último colombia con 5 mil 880 dólares por habitante esto a nivel personal que oye me te dando cuenta cómo van variando las cosas en cada país lo que pasa es que tiene que ver mucho la cantidad de gente que hay en un país pues no claro tú te das cuenta claro colombia produce un montón pero y cuánta gente hay entonces si sacan el cd hiper cápita te das cuenta que hay un déficit pues no se están por abajo y lo pide solamente por un pd y claro vas a decir que sí pues es un montón porque es lo que producen al año claro pero por ejemplo bueno ahorita vamos en una cantidad de minutos del vídeo no pero falta que te digan cuánto tienen ahorros por ejemplo no en fondos cuánto tiene de fondos cada país porque tu economía puede ser muy buena pero tú puedes no tener muy buen fondo claro tener una deuda externa bastante amplia entonces lo que tú generas lo vas a estar en pagar y no te queda mucho fondo creo que podría estar directamente relacionado con el porcentaje de desempleo en cada país para que tomemos como referencia el desempleo en países europeos como polonia o república checa es del 2 al 3 por ciento con menor tasa de desempleo está chile con un 8,8 por ciento de la población lo sigue perú con un 10 por ciento y colombia con un 10,5 por ciento aunque es uno de los más altos del continente aunque ha presentado reducciones con respecto a años anteriores veamos el porcentaje de pobreza de cada uno en chile el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza es del 10,8 por ciento equivalente a 2 millones 80 mil personas este porcentaje ha aumentado en los últimos años sobre todo si lo comparamos con el año 2017 cuando la cifra rondaba el 7 por ciento por otro lado tenemos a colombia con el 15,2 por ciento de su población en condición de pobreza esto en su gran población representa más de 7 millones 650 mil habitantes pero es superado por perú con una tasa del 25,9 por ciento de la población es decir más de 8 millones 590 mil habitantes de cuánto es el salario promedio en cada país a nuestro yo me lo sé aquí chile lidera nuevamente con un salario mínimo de 574 dólares por mes pero con un salario promedio cercano a los 840 dólares mensuales colombia tiene un salario mínimo de 286 dólares por ley con un salario promedio que ronda los 520 dólares al mes por último tenemos a perú con un salario mínimo oficial de 1.025 soles o 281 dólares y con un salario promedio de 457 dólares mensuales pero qué tan endeudados están estos países para que yo te dijimos su deuda externa viste lo que yo te dije todo es perfecto y maravilloso pero ponte a ver cuánto es su deuda externa a ver qué tanto te rinde lo que produce en el año y qué tanto tienen de fondos porque al final ya pues tú puedes producir un millón de dólares semanal pues no pero si tú le debes al banco 5 millones ni siquiera lo que produce este alcanza para pagar claro 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 tienes razón en primer lugar tenemos a colombia que tiene una deuda externa cercana a los 187 mil millones de dólares lo equivalente al 55 por ciento de su pib luego está chile que acumula una deuda externa de más de 130 mil 240 millones de dólares equivalentes al 37 por ciento de su pib perú es quien menor deuda externa mantiene de los tres no sólo en cantidad sino también en porcentaje con respecto al tamaño de su economía con unos 77 mil millones de dólares equivalentes al 32,8 por ciento de lo que produce cada año son cifras muy altas pero que aún así los tres están muy por debajo de otros países de la región ahora si queremos ver una imagen más completa de la robustez de una economía sin duda tenemos que analizar sus exportaciones y conocer sus principales mercados de destino de sus productos por un lado tenemos a colombia que genera cerca de 57 mil millones de dólares en valor de exportaciones por año entre café banano productos mineros como el carbón oro hierro acero entre otros y su principal destino de mercancía es eeuu con un 27 por ciento le sigue china con un 14 por ciento y ecuador con un 7 por ciento por otro lado a pesar de que perú es la economía más pequeña de los tres sorprende exportando cerca de 63 mil millones de dólares en productos cada año esto permite que esté dentro de las primeras 50 mayores economías exportadoras del mundo y tan sólo en los últimos siete años sus exportaciones crecieron más de 20 mil millones de dólares esto es debido al auge de demanda que han experimentado muchos de sus productos pero en especial en el sector de la minería de recursos teniendo como principal socio comercial a eeuu quien en los últimos meses ha aumentado la adquisición de muchos recursos minerales del perú bilateral pues ha notado la gran influencia que china estaba teniendo en la región eeuu adquiere al menos el 18 por ciento de todos los productos que perú ofrece al mundo le sigue china con un 16 por ciento europa con un 14 por ciento y canadá con un 6 por ciento y en el mercado que se maneja pero los tres definitivamente es chile con exportaciones que se acercan a los 100 mil millones de dólares por año a diferencia de perú y colombia chile tiene como principal socio comercial a china quien adquiere un impresionante 38,3 por ciento de todo lo que chile ofrece al mundo le sigue estados unidos con un 16,4 por ciento y europa con un 8,6 por ciento de minerales como el cobre y el litio frutas y verduras y productos químicos al día de hoy así como colombia perú y chile son economías emergentes y principales exportadores de la región también siguen siendo muy dependientes de productos extranjeros cada año pero importa más de 51 mil millones de dólares en bienes provenientes de china eeuu brasil entre otros lo supera colombia con más de 54 mil 600 millones de dólares en maquinaria productos químicos vehículos y electrónica que proviene mayoritariamente de eeuu china y japón y finalmente chile con casi 80 mil millones de dólares en adquisición por año de productos derivados del petróleo electrónica y maquinaria desde eeuu japón china y corea del sur cuál de estas economías te parece que puede llegar a tener un mayor potencial de crecimiento a futuro gracias por dejar tu comentario que otras comparaciones te gustaría ver te invito a apoyarte la pregunta que él dijo al final pero 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 porque no leemos varios comentarios para ver qué piensa la gente sobre esto primero pero antes de leer los comentarios ahí yo pienso que al vídeo le faltó poner cuánto tiene cada país de fondo a cuánto tiene ahorrado cada país porque esa es una forma de saber qué tal va tu economía es lo que yo te estaba diciendo hace un rato si tú debes un millón de dólares y tú generas no sé pues no perdón si tú generas un millón de dólares pero tú debes dos entonces cuál es tu fondo de qué te sirve a eso voy o sea me parece que ese vídeo le faltó eso ok bueno señores miren la uva iba a leer los comentarios pero recuerden que como esto es un vídeo donde está metido chile donde está colombia y perú ahí hay un montón de gente que van a tener opiniones divididas no exactamente entonces vamos a mi secuencia ya dale con tu secuencia bienvenidos a mi secuencia de leyendo comentarios cojudos mentira leyendo comentarios el primer comentario dice lo que no has dicho es que el sueldo mínimo en perú es sólo referencial pues el mercado lo regula y siempre es para arriba y algo muy importante que a pesar que puede tener el sueldo relativamente bajo de los tres es el que mayor le alcanza para llegar al mes y todavía ahorrar puesto que en chile el costo de los productos son más caros y lo que ganan la mayoría sólo les alcanza para llegar a la quincena luego endeudándose con la tarjeta de crédito otro comentario dice un gran vídeo explicativo he visto muchos vídeos muy sesgados donde muestran que perú supera chile y la verdad no es así pero la verdad no importa lo importante es que américa latina sea grande para poder competir con el resto del mundo ese chileno bueno claro pero es que cada cada persona de su país va a defender lo suyo hay que entender eso no por lo menos otro dice la perdón perdón el primero el primero era peruano me imagino si el primero era peruano dice digo viendo tus índices y están equivocados por ejemplo en floreza perú está en 20 por ciento mientras que colombia está en 35 por ciento las estadísticas económicas internacionales lo ven en un enfoque bien diferente pero va a mejorar y crecer más por la menor de la deuda externa menor importación de combustibles y una exportación que aumenta año a año otro pone datos desactualizados el índice de pobreza perú tiene 25 por ciento y colombia 39 por ciento la población del perú es de 34 millones 932 otro pone los datos son claros muchos piensan que por tener más habitantes tendrás un pbi más alto una renta per cápita más alta y no es así hay países más pequeños en europa como los escandinavos y su pbi se triplica comparado con chile otro comentario dice esto es simple mide el pbi nominal y el per cápita estos son los verdaderos índices de crecimiento y los indicadores y vida y educación y desarrollo en la región otro dice estas tres economías están parejas pero son las más sobresalientes de latinoamérica son los tigres de latinoamérica son demasiados demasiados comentarios que tiene este vídeo porque es un vídeo muy como te digo cada quien va coge para su lado o sea hay muchos comentarios variados están quejando de que los datos no están actualizados pero a ver vamos a ver algo vamos a ver algo y este vídeo es de hoy este vídeo lo subieron hoy o sea que el broder entonces cogió datos que no son correctos puede ser sí porque en realidad él puso que ahí hay 32 millones de habitantes en perú o sea eso fue lo que puso en texto él dijo 33 pero según lo que han puesto en uno de los comentarios hace una semana dijeron que en perú habíamos más de 34 millones de habitantes la u y yo no queremos entrar en detalles así como que muy profundo con esto vamos a dejar que sean ustedes aquí lo que comenten lo que dejen su opinión pero no se pongan a pelear con 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 los otros países por favor sí o no sí porque en realidad cada quien va a sacar cara por su país no y es como lo que lo que yo le estaba te estaba diciendo a ti para tu sacar cuál es mejor hay que ver cuánto te queda de fondo hay que ver en verdad cómo van tus exportaciones hay muchas cosas que se han quedado un poco en el aire y no se puede sacar una conclusión además el miembro de cada país no va a decir que su país es el mejor pues no claro entonces tampoco se trata de que se maten es un vídeo es un vídeo comparativo es un vídeo un poco vamos a llamarlo instructivo o educacional y ya hay que tomarlo como tal bueno señores hasta aquí el vídeo por favor recuerden dejar su like recuerden suscribirse y esperen pronto que nosotros vamos a hacer un vídeo en vivo y vamos a dar un número de teléfono para que tú puedas tener la oportunidad de conversar con nosotros en vivo señores y dar tu opinión de ahí así que solamente apoye el canal dejando tu like suscribiéndote y dejando un comentario así que ya tú chaves esto es cheneco show y mi secuencia